No te conozco Y yo aún no estoy vestido Si tú quieres ser soldado Yo prefiero ser niño Asumir que soy tu presa Y emigrar a otro planeta Donde no marques mi puerta Donde no tengamos dueño Donde el alma de la gente No se apague con el tiempo Y no exista moraleja Al final de cada cuento Y haya cosas importantes Por encima del dinero Donde yo no sea raro Solo porque soy distinto a ti No te conozco No te conozco